Muy buenas noches a todos y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Feliz Arrincón de Gopier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy nos reunimos para la charla que ofrecerá Daniel Mora sobre el Dr. Bailey K. Ashford y la casa que se encuentra en el área del condado. Como siempre, damos una breve biografía de nuestro conferenciante y les recordamos a los amigos que nos acompañan a través de Zoom y a través de Facebook que si están interesados en recibir el certificado, favor de indicarlo en el chat y a los de Facebook en los comentarios. Así que comenzamos con la biografía del Dr. de Daniel Mora. Daniel Mora Ortiz nació en Arecibo y comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, en el programa asociado de ciencias de cómputos. En el 2010 obtuvo el grado de bachillerato en Historia de las Américas del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En el 2018 obtuvo el grado de maestría en Historia del Departamento de la misma universidad y actualmente es estudiante del programa doctoral del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Desde el 2004 labora en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y participa como profesor titular en el seminario Historia de la Medicina Tropical en Puerto Rico en la Escuela de Medicina. Colabora en la creación y diseño de taller de historia para profesores y estudiantes del recinto de ciencias médicas. También es profesor en modalidad en línea en SEM College impartiendo el curso de Historia de Puerto Rico. Es miembro bona fide de varias organizaciones como el Instituto de Historia de Ciencias de la Salud, la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores y de la Sociedad Puerto Riqueña de Genealogía. En el 2016 fue invitado como panelista a la sexta cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud en el recinto de ciencias médicas, cuyo tema fue sobre la epidemia de la tuberculosis en el Caribe, Cuba, Jamaica y Puerto Rico. El 24 de agosto del 2023 fue invitado por el Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico para ofrecer la charla titulada un acercamiento a la obra de José Albricio, artista, bohemio, escultor y puertorriqueño por adopción. Ha publicado en la revista Cruce, Entre Vírgenes y Leones, José Alberto Albricio, de la mano de la libertad iluminando al mundo. En el nuevo día, COVID-19, necesitaremos una policía sanitaria. En Rec and Rescue, the Journal of the U.S. Life Saving Service Heritage Association, History of the Spanish Life Saving Society, Arecibo Local Fort, Puerto Rico. Y la revista Hereditas, Hacien Años del Terremoto de Arecibo, 2018 y Las Rojas y los Hijos, Apropiación de la Memoria Histórica durante el Franquismo. Ustedes, Daniel Mora. Que disfruten de la charla. Muchas gracias, Hilda, por la invitación. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Ok. Bueno, voy por aquí a compartir la presentación. La charla está dividida, digamos, en dos partes. Voy a hablar de la vida del doctor Ashford y al final, o casi al final, hablaré, ¿verdad? De la casa que él vivió, ¿no? Voy a colocar un video antes de empezar a hablar de la casa para que tengan una visión del espacio, ¿no? Para entonces después, cuando vaya a través de las fotografías y las descripciones, tengan una noción, ¿verdad? De cómo es la casa por lejos. Vamos a compartir por aquí la presentación. Comenzamos. ¿Cómo surgió esta investigación sobre el doctor Ashford y su casa? Pues nada, tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación para la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Y de ahí, básicamente, es que parte este relato, esta narrativa que voy a compartir con ustedes hoy. Se me adelantó aquí un... Vamos de nuevo. Se me corrió la pantalla. A ver si se mueve. Ahora, esta vista que estamos viendo aquí es la página web del National Register of Historic Places. Si usted va a esta página y busca el tab que tiene que ver con las edificaciones históricas, va a haber una lista como esta. Si usted coloca el nombre de Puerto Rico o algún pueblo, va a haber las edificaciones históricas que se han nominado y que han sido añadidas a este índice. Y tengo aquí, por ejemplo, pues la de la casa que vamos a hablar hoy, que es la del doctor Ashford. Entonces, pues, vamos ahora de lleno a ver, a ver, a conocer la vida de este ilustre médico. Pero, igual que a Puerto Rico. Durante los primeros años de desarrollo urbanístico del condado, a principios del siglo XX, se comenzaron a construir elegantes viviendas, lo que derivó en la transformación del condado. La casa bélica Ashford es de las pocas casas en el condado que han mantenido la tipología de residencias unifamiliares, prototipo dominante en los años iniciales del importante sector. También esta casa perteneció al doctor Ashford, quien fuera una de las figuras más importantes de la medicina puertorriqueña del siglo XX. Además de sus estudios de anemia en Puerto Rico, fue uno de los fundadores del Instituto de Medicina Tropical, que luego se convirtió en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Esta investigación nos permitió examinar la relación de la casa del doctor Ashford con su vida productiva durante las primeras décadas del siglo XX. Además, la investigación nos reveló el estilo de vida social y profesional de los residentes de esta área del condado, así como su poder adquisitivo entre los miembros de la élite puertorriqueña. Ashford es reconocido por descubrir que la causa de la anemia en Puerto Rico, responsable de la muerte de miles de campesinos, fue causada por la anquilostomiasis. Además, sus estudios y tratamientos sobre el SPRU abrieron un vasto campo en la ciencia de la nutrición. Esto se reseñó en una conferencia del mayor Buddha del Cuerpo Médico del Ejército en 1943, cuya noticia fue reseñada en el diario El Mundo. También formó parte de la Comisión de Anemia, que más adelante hablaremos de ella, que buscaba tratar y ejadicar la anemia en el campesinado de Puerto Rico. En unión a varios médicos que participaron en la Comisión de Anemia, fundó el Instituto de Medicina Tropical, que luego se convirtió en la Escuela de Medicina Unirse a Puerto Rico. Y para poder conocer y entender la importancia y relevancia de la casa del doctor Ashford, debemos destacar la figura del doctor Ashford en términos de espacio y tiempo. No solo como el destacado médico que fue, sino de todas las facetas de su vida dentro y fuera de la isla. Doctor Ashford fue médico del Ejército de los Estados Unidos, miembro de la clase médica puertorriqueña, protagonista activo de la alta sociedad y uno de los residentes más reconocidos de la gestión de desarrollo urbano de principios del siglo XX en el condado. La casa del doctor Ashford se encuentra actualmente ubicada en uno de los sectores turísticos más importantes de Puerto Rico, en el condado, ¿no? Rodeada de hoteles, restaurantes y condominios, perdiendo la vista privilegiada de la costa costera que tuvo en las primeras décadas del siglo XX en Santurce. Esta zona de Santurce se conoció desde el siglo XVIII como el condado, prácticamente desocupada hasta principios de la primera década del siglo XX, cuando se comenzó a diseñar y desarrollar el trazado urbano del condado. El condado heredó su nombre de don Pablo Ubarri y Capetillo, quien siendo conde de Santurce, empodera parte de su nobleza este barrio. Hasta el siglo XVIII, el condado se perfiló como una zona semipural con características equiparables a las de Cangrejo, lo que es actualmente hoy Santurce, ¿no? Estas tierras fueron áreas parcialmente pantanosas cerca de lo que hoy conocemos como la Laguna del Condado. Desajoy urbanístico de Cangrejo en el siglo XIX se concentró principalmente a lo largo de la cajetera central, hoy Avenida Ponce de León, y la cajetera Loíza, hoy Calle Wilson y Calle Loíza, y en algunas conexiones perpendiculares a estas calles. El condado quedó como propiedad privada y se definió como un sector suburbano y marginado, habitado principalmente por negros libres y mulatos que vivían en chozas. Para 1892, la Municipalidad de San Juan preparó un proyecto para urbanización de Santurce, y en el condado se propuso ubicar hospitales, mataderos, lavanderías públicas y una planta de gas para la iluminación. Además, se propuso expropiar parte de la zona parcialmente pantanosa al este de la laguna para limpiarla y dedicarla a un parque público. Si bien en términos generales, ese proyecto no llegaría a completarse, se llevaron a cabo algunas de las recomendaciones para el área del condado. La ubicación propuesta para la planta de gas se formó en una planta de energía eléctrica ubicada en un sitio propiedad de lo que fuera la Autoridad de Energía Eléctrica. La ubicación del antiguo hospital presbiteriano siguió la recomendación del plan general para ubicar este tipo de servicios en la costa del condado. Sin embargo, la expropiación de parte de la finca del condado para ser utilizada como parque público no se materializó. En sustitución, los propietarios desarrollaron un parque residencial que finalmente determinó la urbanización del condado a principios de 1908. Y es precisamente en ese año, en 1908, cuando los hermanos Hernán y Sostenes Ben decidieron desarrollar la finca de 148,5 acres que habían heredado de su padrastro, don Mateo Lucchetti. Con gran visión empresarial de los hermanos Ben, se inició el proyecto de urbanización del condado. Así que el trazado y diseño del condado introdujo elementos urbanos como el círculo y los bulevares diagonales que solo se habían probado modestamente en otras zonas de San Juan. Como parte de esta urbanización, es aquí donde por primera vez en Puerto Rico se nombran calles con nombres estadounidenses. Esto reflejó la nueva composición de la clase dominante en Puerto Rico a principios del siglo XXI. Aquí en esta laminilla pueden observar los anuncios que se publicaban en Puerto Rico Ilustrado vendiendo los solares y ya las casas que se habían construido y también quienes eran los contratistas que estaban trabajando ahí y las personalidades, por supuesto, que estaban comprando esos solares. Con la urbanización del condado se trasladaron conceptos del desarrollo suburbano de las ciudades americanas con estos primeros años del siglo XX. Los hermanos Ben vendieron este proyecto de desarrollo a familias locales alineradas y nuevas familias estadounidenses que comenzaron a vivir en San Juan. La construcción de viviendas se inició en 1909 y como parte de la promoción en prensa se anunció este proyecto con nuevas y mejores vías de comunicación por la isla de San Juan, como la isleta, podríamos decir, como el Puente Dos Hermanos, un tranví eléctrico, un canal de bote, una plaza, una esplanada, que es un espacio abierto con una vista privilegiada, que ya no la tenemos, y un kiosco o pabellón. El pabellón sería donde se realizarían eventos sociales, un lugar de encuentro y salidas familiares y de la promoción, como ya les mencioné, en los periódicos conocemos algunos nombres de personalidades de la sociedad de la época, tanto en la política, la empresa privada y la medicina de esos primeros años del siglo XX. Algunos de los nombres que aparecieron como compradores y residentes fueron el señor Huisi, Conjalo Asenjo, Luis Muñoz Ibera y Félix Córdoba Dávila. El doctor Pedro Gutiérrez y Garavide y el doctor Bélica Ashford aparecieron en promociones de ventas en la revista Puerto Rico Ilustrado. Los médicos contaban con una gran reputación y reconocimiento dentro de la sociedad puertorriqueña gracias a sus logros en la medicina, al igual que la comisión de anemia entre muchos de sus logros profesionales. No faltaron anuncios con frases como esta. En las operaciones de ventas de solares realizadas últimamente figuran las dos muy importantes de los reputados doctores, señores Ashford y Gutiérrez. Y aquí a continuación tenemos algunas imágenes de esas primeras edificaciones. Aquí vemos el Van Derby de aquí al fondo, a la derecha arriba. Aquí tenemos la Casa Mora donde vivieron los hermanos Ben y algunas otras estructuras a lo largo de lo que posteriormente se va a llamar la Avenida Las Nereidas y que luego va a ser la Avenida Ashford. Durante estos primeros años del desarrollo urbanístico del condado se comenzaron a construir estas grandes casas con distinción, ¿no? Lo que resultó en convertir la playa del condado en una elegante zona residencial acompañada del condado de Bichotel que anteriormente había sido el Van Derby. Hasta la década de 1950 continuó la armonía en la arquitectura local de las casas de la zona con la aparición de varios departamentos de alquiler, algunos de poca altura y otros de gran altura como el edificio Miami, un edificio diseñado con al deco. Pero en la década del 60 comenzó a aparecer en la zona la gran necesidad de viviendas plurifamiliares. Con la promoción gubernamental de oficinas como Fomento y Turismo se comenzaron a construir restaurantes, hoteles, en la Avenida Ashford, tanto como en la área la principal y esto, claro, comienza a desarrollarse una gran población turística en esa área. Este gran movimiento social en una zona como la del condado acompañó la construcción de condominios con poco espacio entre las casas existentes, hoteles, condominios, restaurantes, algunas casas del principio del siglo y el incansable movimiento turístico es lo que vemos en el siglo XXI, muy diferente de lo que fue el condado del doctor Ashford. Ahora bien, vamos a ir a hablar un poco del diseño de la casa del doctor Ashford después de ponernos en el contexto histórico de lo que es el condado y cómo se desarrolló que es donde ubica la casa. El diseño de esta casa en la que vivió el doctor Ashford se le atribuye en diversas fuentes a Frank B. Hatch y su construcción a Juan Jiménez. Frank Hatch fue conocido como el constructor de las casas diseñadas por el famoso arquitecto checo residente en Puerto Rico Antonín Necodoma. Hatch no fue conocido en esos años como diseñador sino más bien como constructor de vivienda. Como se desconoce en los planos de construcción de la casa no podemos decir quién fue el arquitecto que la diseñó aunque no podemos descartar totalmente las atribuciones de su diseño a Hatch en documentación. Esto se desprende también de la documentación que nos proporcionó la administración de la casa Ashford. Dentro de de esta documentación que nos provee la la casa Ashford y de otras fuentes que localicé durante la investigación hay una hay una carta de una de las hijas de Ashford de Margarita donde informaba que la casa tardó dos años en completarse entre 1912 y 1914 y además el señor Hatch y el puñado del doctor Ashford que era Juan Jiménez fueron los arquitectos. Añade también Margarita que los vitrales fueron traídos de Bélgica y las tejas de España. La casa fue vendida a la familia González Oliver en 1955 y en 1995 fue adquirida por el fideicomiso de conservación y ya para 1999 la compró el municipio de San Juan. Ahora bien vamos a hablar del doctor Ashford. El doctor Ashford nació el 18 de septiembre de 1873 en Washington D.C. Su padre fue el doctor Francis Ashbury Ashford y su madre fue la señora Isabella Walton Kelly. El padre de Ashford murió en 1883 cuando apenas el doctor Ashford contaba con 10 años. Ashford estudió en su ciudad natal graduándose como médico en la Universidad de Georgetown en 1896. Al año siguiente ingresó en el ejército de los Estados Unidos como oficial médico siendo llamado a alcanzar mediante sucesivas promociones el rango de tonel. Coronel Ashford participó en la guerra hispanoamericana en 1898 y llegó a Puerto Rico como parte de las tropas expedicionarias del general Miles. Cuando se formalizó la ocupación militar de la isla y se integró el gobierno del territorio se le ordenó permanecer en Puerto Rico donde sus estudios y experiencias en medicina tropical pudieran ser de gran utilidad. Doctor Ashford se vinculó estrechamente a la isla inmediatamente después de su llegada en 1898 durante la guerra hispanoamericana. Después que las fuerzas de ocupación desembarcaron en Guánica Ashford fue a Ponce y luego a Mayagüez mientras estuvo en Mayagüez informó al departamento de guerra que la gente de campo era una clase pálida rópica de aspectos enfermizos evidentemente sufriendo por falta de carne aunque debe haber algo más pensaba el doctor. En 1899 se había casado con María Asunción López Nusa hija de una prominente familia de Mayagüez. Su padre Jamón B. López era considerado para esa época un radical y López fue el dueño de la correspondencia de Puerto Rico. Su esposa doña Micaela Nusa y Pascual descendiente de una familia noble de Barcelona fue el modelo de decoro social quien más tarde y fue el modelo de decoro social de esa época. Más tarde ese mismo año Ashford recibió la orden de comandar el hospital general de Ponce. Poco después de que Ashford tomara el mando del hospital en la isla de Puerto Rico fue devastada por el huracán salsiriaco. A raíz de este hecho Ashford abrió un hospital en Ponce para atender a civiles y notó palidez, edema y anemia entre sus pacientes. Mientras Ashford examinaba la sangre de sus pacientes encontró un marcado aumento de eosinófilos que llegó hasta el 40%. Recordando que la eosinofilia era común en ciertas enfermedades de los gusanos examinó las heces de estos pacientes y encontró objetos ovalados con cuatro pasillos grises y esponjosos en su interior. Examinó el libro de texto de Manson Tropical Disease y encontró una fotografía de un huevo similar etiquetado como Ancilostoma Guodenale descrito por italianos anémicos que trabajaban en el túnel de St. Uther en Friza. El siguiente telegrama que está aquí en letras amarillas vamos a ver ahora lo importante de él el siguiente telegrama que está grabado en la base del busto de Ashford que está ubicado hoy dentro de la biblioteca Conrado F. Asenjo en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico anunció su descubrimiento y cito Ponce November 24 1899 Chief Surgeon San Juan at this day proven the cause of many pernicious progressive anemias of this island to be due to Ancilostoma Guodenale Ashford más tarde el Congreso de los Estados Unidos publicó el documento número 808 en 1900 que contiene su magistral descripción de los aspectos clínicos de la enfermedad y ha permanecido como un clásico médico aquí en la laminilla tenemos una fotografía del busto con el telegrama en esta pieza aquí aquí tenemos un acercamiento del busto y tenemos la escultora que trabajó el busto de Ashford esto fue en agosto de 1933 Ashford asumió el riesgo de tratar a los pacientes con el fármaco tóxico timol a pesar de saber que el timol era capaz de actuar como un veneno cito posteriormente se comprobó que la anquilostomiasis en Puerto Rico y en el hemisferio occidental eran una especie distinta Ashford se unió a un joven médico del servicio de salud pública del doctor Walter King y juntos trataron al menos 10 casos de anemia por anquilostoma en el hospital tricoche en Ponce pronto él y su asistente el doctor King reconocieron la anemia la anemia descrita como pereza e indolencia como una enfermedad como resultado del trabajo de Ashford la asamblea legislativa de Puerto Rico autorizó al gobernador adoptar medidas conducentes al estudio y curación de la anemia tropical en la isla para trabajar con el problema se creó una junta médica tres entidades nombraron a estos importantes médicos que trabajaron con la anemia por el departamento de guerra se nombró al doctor Ashford por el servicio de salud pública de los Estados Unidos se nombró al doctor King y por el servicio de salud insular se designó al doctor Pedro Gutiérrez y Garavides que era el director médico del hospital de Mayamón para esa época esta junta médica se conoció como la comisión de anemia de Puerto Rico la comisión de anemia instaló un pequeño hospital en Bayamón esas son las carpas que vemos aquí en la laminilla al que asistieron diariamente cientos de enfermos de anemia para Ashford y King los recursos locales fueron insuficientes y se instalaron carpas para acomodar a un mayor número de pacientes estos fueron llevados en hamacas o camillas que llevaban familiares o amigos en su mayoría jíbaros de toda la isla finalmente se reconoció el arduo trabajo de los doctores Ashford y King y en 1904 el gobierno de Puerto Rico impulsó una campaña para extender la campaña contra la anemia que hizo que tres decenas de médicos de diferentes poblaciones participasen en este esfuerzo de esta forma se posibilitó la obtención de resultados aún más satisfactorios al punto que los logros científicos alcanzados servirían para el desarrollo en Estados Unidos de un programa similar y aquí tenemos unas fotos que se publicaron en el Puerto Rico ilustrado de octubre en 1913 la de la izquierda al pie de la foto decía haciendo observaciones microscópicas a fin de averiguar las enfermedades que padecen los que asisten a la clínica y a la derecha tenemos al Pedro al doctor Pedro Gutiérrez Garavides que era encargado de la clínica en Utuado para esa fecha y aquí tenemos dos fotografías adicionales que acompañan ese mismo número de un grupo el texto que está al pie de la fotografía un grupo de los doctores que tienen a su cargo en unión del ilustrado médico señor Gutiérrez Garavides el hospital de enfermedades tropicales que ha comenzado a funcionar en Utuado con resultados altamente satisfactorios hasta el extremo de que en un solo día el sábado 18 es cogiente en octubre en que un redactor de Puerto Rico ilustrado hizo una visita a dicho hospital se presentaron para ser curados 1200 enfermos en la próxima fotografía que es también de ese número el doctor Bailey que Ashford pronuncia o pronunciaba en ese momento cuando lo fotografiaron una charla acerca de la conveniencia de usar zapatos para evitar las enfermedades tropicales que diezman a la población campesina no entra en el detalle de verdad como una persona se infecta con este gusano y padece de la anemia y eso tiene que ver con lo que le está hablando aquí los zapatos porque el campesino en esa época no tenía zapatos y este gusano este worm se encontraba en la tierra el campesino o el jíbaro al pisar lo entraba a través de la piel y se iba desarrollando dentro del cuerpo de la persona ocasionándole la anemia no voy a entrar en todos los asuntos que tienen que ir con la enfermedad pero dentro de ese ciclo al final el paciente o el infectado expulsaba otra vez el gusano a través de la heces y seguía ese ciclo y esa era una de las importancias de que mientras ellos estuvieran trabajando en el campo pues utilizaron zapatos aquí tenemos otra fotografía de como yo la titula entre amigos porque el doctor se coló entre la elite política económica de puerto rico y aquí tenemos a una de nuestras personalidades políticas importantes de puerto rico el doctor Luis Muñoz Rivera en compañía también de doctores Gutiérrez y Garavilla esto fue una visita que hizo Muñoz en Utuado a la clínica seguimos los métodos de Ashford que obtuvieron reconocimiento mundial abrieron el camino para el trabajo de la comisión Rockefeller en 1909 para erradicar la anquilostomiasis en áreas infectadas del sur de los Estados Unidos para que ustedes vean lo importante de lo que se está haciendo aquí en Puerto Rico se comenzó a trabajar también de manera similar en el sur de los Estados Unidos a raíz de lo que se hacía acá esta comisión condujo a la formación de la fundación Rockefeller en 1913 que luego formó la International Health Board en 1916 y finalmente la International Health Division en 1927 devolviendo así una vida útil y saludable a millones de personas afectadas por enfermedades a nivel global la importancia del descubrimiento y posterior tratamiento de la anemia en los campesinos puertorriqueños fue que dejó toda la creencia de la época de que la anemia en las zonas rurales era causada por el hambre la suciedad y la degeneración racial a principios del siglo XX el diagnóstico la causa y el tratamiento de las anemias fueron objeto de acaloradas discusiones en esos años y durante esos años Ashford tuvo que resistir las críticas de los escépticos porque la anemia que descubrió era mucho más más severa que descubrió perdón era mucho más severa que en otros y la proporción de infectados con anquilostomas también era enorme pero el éxito de Ashford en el tratamiento de la anemia también se reflejó en la esfera económica de la isla para 1900 según fuentes proporcionadas por los agricultores a la revista Puerto Rico Ilustrado 75% de los trabajadores padeció de anemia en ese entonces una década después solo del 15% al 20% de los trabajadores padecieron de anemia como resultado de este declive y con la idea de que con trabajadores más fuertes y en forma redundó en beneficio no solo para los trabajadores sino también para los propietarios de las tierras agrícolas a la fecha del informe se reportó que más de 300.000 personas ya habían sido tratadas exitosamente por anemia el éxito de su tratamiento médico lo hizo parecer capaz de obrar milagro en Bailica Ashford más allá de sus memorias encontramos la siguiente nota de un jíbaro pidiéndole que regrese a la zona rural y cito por el camposanto están diciendo que le mande a decir que vengan pronto para que ustedes le den vida como se le ha dado a los otros que han curado a los otros que han sanado Ashford también encontró que la mayoría de los casos de anemia endémica que padecieron los puertorriqueños se debió a parásitos intestinales en 1910 Ashford figuró en la lista de los recomendados al premio Nobel en 1911 debido a su agresiva y eficaz campaña contra la anemia Ashford alcanzó un enorme prestigio cuando se estableció el departamento de salud de ese mismo año se le ofreció a Ashford el puesto de jefe o director del nuevo departamento sin embargo no aceptó el nombramiento por considerar que un cargo civil era incompatible en 1911 fundó junto a los doctores Pedro Gutiérrez y Garavide y Isaac González Martínez el Instituto de Medicina Tropical que luego se convertiría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y sobre el Instituto de Medicina Tropical vamos a hablar un poquito ahora mientras Ashford estuvo por un corto tiempo en Washington para 1906 mantuvo su interés en continuar con un grupo de hombres entrenados y tenía la idea de un instituto de medicina tropical e higiene en Puerto Rico él escribió una carta dirigida al gobernador de Puerto Rico a Big Man Wintrock para crear una escuela de medicina tropical bajo los auspicios de alguna gran universidad de los Estados Unidos y en 1911 fundó junto a los doctores Pedro Gutiérrez y Garavide y Isaac González Martínez lo mencionó hace unos segundos el Instituto de Medicina Tropical que luego se convertiría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico el Instituto de Medicina Tropical tuvo tres actividades principales en sus inicios la docencia incluida la formación de funcionarios e inspectores sanitarios trabajo de campo en los distintos en los distritos montañosos del país investigación clínica y la de laboratorio sobre enfermedades infecciosas durante muchos años el Instituto de Medicina Tropical e Higiene invitó universidades de Norteamérica a unirse para el establecimiento de una escuela panamericana de medicina tropical por último durante el verano de 1923 se concertaron agelos con la Universidad de Colombia en la que se estipuló que debían proporcionarse y pagarse los sueldos de un director de la escuela y tres profesores Puerto Rico debió completar el resto y construir un nuevo edificio esto se completó e inauguró el 22 de septiembre de 1926 y esta estructura que es la que estamos viendo aquí en la en la laminilla se inspiró en el Palacio de Monterrey en Salamanca España el edificio está situado en la avenida Ponce de León al oeste de la capital con vistas al océano atlántico al lado del capítulo de la legislatura de Puerto Rico actualmente el edificio alberga dependencias de la jamal legislativa de Puerto Rico y la escuela de medicina de la universidad de Puerto Rico se encuentra actualmente en el centro médico de Puerto Rico en Río Piedra durante los siguientes 20 años la escuela de medicina tropical se convirtió en una institución cuyos logros fueron aclamados en todo el mundo y se agregó posteriormente un hospital de investigación y las instalaciones del laboratorio se ampliaron enormemente legado y reconocimiento mundial del doctor los logros de Ashford en Puerto Rico fueron reconocidos mundialmente en la primera deja mundial su concepto de acercar la atención al paciente se instituyó en el frente de batalla en Europa con el doctor Ashford a cargo de la formación del personal médico él también visitó Brasil visita Cuba para brindar asesoramiento y en Egipto se destacó por su aporte a la medicina su participación en la primera deja mundial le valió condecoraciones de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña otras distinciones que recibió incluyen su elección como presidente de la asociación médica de Puerto Rico y su exaltación a la presidencia de la sociedad americana de medicina tropical también recibió títulos honoríficos de la universidad de Puerto Rico y de la universidad de Colombia publicó en la revista de la asociación médica estadounidense y en otras diversas publicaciones científicas trabajos en los que relató sus investigaciones y dio cuenta de los resultados obtenidos el 15 de marzo de 1934 presentó al quinto congreso médico panamericano que se llevó a cabo en San Juan una monografía titulada algunas modalidades de Scru en Puerto Rico redactada en colaboración con el doctor Ramón Suárez la cual despertó gran interés y fue ampliamente difundida y comentada Ashford demostró que la investigación científica dirigida a los problemas de la realidad puertorriqueña fuese un ejemplar por su calidad y para el beneficio local e internacional logró reducir la mortalidad de los más pobres de la población campesina alcanzó ese objetivo tanto a través de su búsqueda científica como a través de sus esfuerzos personales para lograr que el gobierno asignara fondos para la investigación de la anemia y sobre todo por su determinación de llevar los beneficios de sus descubrimientos donde más se necesitaban primero de agosto de 1934 con motivo de la publicación de su libro autobiográfico un soldado en la ciencia la asociación médica de puerto rico organizó una velada en su honor y posteriormente en el primer el primero de noviembre de 1934 fallece el doctor en el próximo slide lo que vamos a ver son unas algunas imágenes en los próximos slides algunas imágenes de 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 las condecoraciones y el espacio ¿no? de de la sala de la biblioteca de a la izquierda lo que tenemos son con una una vista de de varias de sus condecoraciones y en la de la derecha esto es parte de la sala eh Ashford ¿verdad? que está en la en la colección puertorriqueña de la biblioteca acojado a Asenjo en ciencias médicas no es así de pequeño esa es la parte donde están eh algunos objetos de él eh y algunos eh fotografías eh diplomas etcétera pero parte de esa parte de lo que hay en esta sala que no sale de la fotografía eh son cientos y cientos y cientos de de fotografías y documentos relacionados no solamente al doctor Ashford sino a los otros doctores que trabajaron con él a principios del siglo XX y a los que le interesan las investigaciones sobre la medicina de Puerto Rico a principios del siglo XX los exhorto a que visiten esa sala aquí tenemos otra fotografía de una actividad que se hizo en Nueva York donde se develó un busto del doctor Ashford esto fue en Brooklyn y esta próxima fotografía es Margarita visitando la la colección puertorriqueña de los años 70 y esa visita se debió a la conmemoración del centenario de su papá del doctor Ashford y a continuación tenemos otras fotografías que tienen que ver con la familia o sea nosotros muchas veces cuando hacemos estas investigaciones y trabajamos personas históricos pocas veces se toca su vida familiar su vida social pues miren sí como todos nosotros la tenía claro esto es gracia lo sabemos y lo conocemos a que la familia la familia Ashford en varias en varias instancias entre los años 70 a los 90 y a principios del siglo XXI donaron a la biblioteca material fotográfico anuario diario de las hijas y de otros familiares del doctor Ashford y hay un gran acervo en imágenes información de cómo era la familia cómo era esa relación esas intimidades dentro del hogar que no salían de las puertas para afuera y fíjense aquí tenemos varias fotografías cumpleaños si había un carnaval o la reina del carnaval que de hecho las hijas de Ashford compitieron para hacer reina del carnaval en San Juan y si ustedes se fijan aquí está Margarita sentada en este sillón ese sillón Margarita lo conservó aquí vemos ahora una fotografía de Margarita en el sillón yo diría que quizás unos cuarenta y tantos años después de las pocas cosas que ellos conservaron luego de salir de la casa porque la vendieron y aquí tenemos otras fotografías de la vida social había un banquete en la ciudad en San Juan había alguna visita al estado el doctor Ashford estaba ahí o su propia casa la utilizaban para hacer algún tipo de evento en esa época Hilda voy a voy a a compartir ahora el video perfecto y puedo cambiar a ti ok ya no lo está diciendo voy a compartir ahora el video para que para que vea una vista de de la casa y entonces luego entraremos a la descripción de la de los espacios dentro de la casa de la casa no tiene audio esa es la entrada principal ahí tenemos lo que es el medio punto que después lo voy a explicar más adelante lámparas lámparas originales y esa parte que ustedes ven ahí ahora cuando me gire esa pared donde está esa ventana hasta ahí llegaba la casa lo que vamos a ver a continuación fue añadido más tarde esa era parte de la tejasa ustedes conocen una casa bastante grande por eso fue el área de la tejasa que lo cejaron esta parte que van a ver ahora es una modificación que le hicieron a la casa instalaron esa puerta esto era parte de un cuarto los visitantes si no recuerdo mal esa es la entrada principal para los visitantes por eso ustedes ven ahora que se mece pedacito de esa ventana como que no tiene sentido pero es que eso era parte de una habitación todas esas es lo que sería el área de recepción para el público que pueden ver algunos de los vitrales esta área bueno ahora entro por la otra puerta fue lo que fue el despacho vamos a ver una fotografía de la época donde él está soltado ahí y esta otra parte que queda que ya el video está acabando es otra habitación en las habitaciones tenía un balcón hacia la calle Cervantes y hacia lo que es hoy la calle la avenida África que es pena que cuando hice ese video y algunas fotografías que tomé estaba en Juta una tormenta y tienen tormenteras y por eso es que se ven las planchas de aluminio detrás de los vitrales y para esa fecha estaban trabajando con la casa para poner las condiciones para la visita esa sería otra de las habitaciones vamos a ver la fotografía vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy otra vez Hilda ahora a compartir la presentación ok vamos a ver vamos a ver si se mueve ahora ok lo que vamos a ver ahora para hacer una introducción cuando yo trabajé esta investigación yo tuve examinar el plano de restauración y gracias al plano y a las notas de los arquitectos pues tengo el conocimiento de algunas cosas que hicieron en la casa si demolieron alguna parte que no demolieron por ejemplo las losetas en algunas instancias decía que si no eran salvables estos que se reemplazaran con una losa hidráulica parecida etcétera pero es bastante de la casa original en lo que estamos viendo ahora pero si hay algunas cosas que se imitaron verdad para salvar algunas partes de la casa como los cimientos parte del ático etcétera así que pues lo que vamos a ver ahora ahora es en vez del viaje en vídeo va a ser en fotografía vamos a ver la fachada principal de la casa que da hacia la avenida Ashford cuando yo esté dando la descripción de los diferentes puntos de la casa cuando usted escucha algo como la fachada norte es que cuando se hace esta investigación y se somete el documento yo tengo que decir desde donde yo estoy tomando la fotografía y hacia donde está mirando la fachada en este caso la fachada principal está mirando hacia la avenida Ashford la fachada oeste está mirando hacia la avenida Cervantes etcétera ahora les voy a dar una pequeña descripción de estos espacios así que hay en algunos algunas avenidas verán a la izquierda que acompañe alguna fotografía histórica de esa parte de la casa para ambientarlo como fue así que estos jardines que vemos allá al frente de la casa ocupan casi dos terceras partes del exterior de la propiedad al entrar a propiedad en el frente de la fachada podemos observar este sendero rústico que inicialmente flanqueado a ambos lados por tres palmeras dispuestas simétricamente rodeada de unos hermosos arbustos este jardín delantero funciona como separación entre la casa y el espacio público las aceras y las calles se pueden observar varios helechos y otras plantas que adornan los cimientos de la casa dándole un aire armonioso a este jardín con la naturaleza al acercarnos a la fachada principal de la propiedad una valla metálica decorada con pedestales de hormigón separa el jardín frontal de la acera pública una valla similar bordea la fachada este mientras que un muro de hormigón proporciona la separación requerida en el lado oeste con el espacio público la valla del lado norte abomina Ashford y el lado oeste calle Cervantes están hechas de paneles galvanizados decorados con volutas y lanzas unidos a cierta distancia a unos pedestales de hormigón de forma piramidal con varias puertas de acceso a la casa sin embargo el lado que mira hacia el oeste es una valla de hormigón decorada en la parte superior con las mismas volutas de lanzas una escalera de hormigón de cuatro escalones da acceso al balcón la escalera está flanqueada por dos columnas de madera de estilo corintio y la fachada principal que mira al norte de la avenida Ashford está organizado simétricamente con tres puertas de madera con ventanas de vidrio emplomado y la entrada la encuentra en el centro la entrada principal tiene una puerta de madera con vitrales y las puertas en el extremo izquierdo y derecho de la entrada principal también tienen vitrales por el lado oeste en las esquinas de la fachada principal hay tres columnas de madera de estilo corintio que están separadas de las columnas de la escalera por balabustres de madera todas las columnas corintias sostienen el techo del balcón que es de madera con tejas de barrio el suelo de este balcón está decorado con baldosas hidráulicas la casa también tiene un segundo balcón que mira hacia la calle Cervantes también decorado con baldosas hidráulicas las tejas fueron traídas de España y esta información fue proporcionada por la casa en el lado sur de la casa podemos observar cómo fue la casa miren lo bonito que era este parque que había en la entrada digo en la entrada en la parte posterior de la casa no sale la fotografía pero si nos moviéramos un poquito más hacia la izquierda por allá había un portón de madera que era por donde entraba y salía el coche del doctor Ashfield y sin embargo hoy en día pues diferente se usa también como estacionamiento y si nos acercamos más a lo que es hoy el área de ejecesión miren la diferencia de la fotografía antigua en estas fotografías casi todas son de los años entre los años 20 y los años 30 miren que el nivel del piso lo subieron yo diría que pie y medio casi dos pies por eso es que la ventana se ve en esta fotografía tan cerca del piso que uno también había una ventana así tan cerca pero subieron el nivel y aquí vemos otras fotografías de lo que es el lado oeste o lo que sería la calle Cervantes como se veía en esta época en los años 30 versus como se ve ahora que hay muchos postes muchos edificios que en esa época y próximamente lo que estaremos viendo son los planos que se hicieron para la remodelación mirando el plano para hacer una descripción breve podemos decir que la casa consta de un ala oeste de cuatro unidades o salones del tamaño de una habitación un depósito o almacén una cocina y un baño y en la izquierda de la casa consta de tres unidades del tamaño de una habitación dos baños un almacén una terraza cubierta y además la casa cuenta con un ático y ahora vamos a ver algunas fotografías del interior de la casa el primer salón del ala oeste está reservado para exposiciones en esta sala tenemos un medio punto que es una separación una transición de un espacio a otro que permite que permite este desplazamiento o transición los mismos tipos de molduras que vemos en el pasillo también se repiten en esta sala también hay una lámpara de techo como la del pasillo y en esta sala se encuentra una de las puertas dobles que dan al balcón orientada a la avenida Alford y hay dos ventanas doble hoja con vitrales con montantes con vitral abatible hacia el oeste de la casa se puede ver el deterioro en algunas partes del techo del techo de madera y las molduras si nos desplazamos a la otra habitación el siguiente salón en el ala oeste está reservado para conferencias estas descripciones que yo digo una parte conferencia etcétera eso es lo que se proyectó cuando se hizo la remodelación y lo que decía el plano no necesariamente después se utilizaron las salas con ese propósito esta habitación tiene tres ventanas con vitrales estilo mirador este salón se une con el primer salón con dos puertas corredizas y además la lámpara de techo de esta sala de conferencias es diferente a la que se encuentra en la llamada sala de exposiciones y la del pasillo en este espacio solo existe un tipo de moldura estilo artémico y asimismo la sala de exposiciones tiene una puerta de madera con vidrio que se une a la sala contigua que está orientada hacia el sur de la la oeste y aquí tenemos algunas vistas ¿verdad? de los vitrales miren que lo hermoso de estos vitrales cuando les da la luz yo fui en diferentes días a diferentes horas y qué bueno que lo hice porque el sol era bien importante para notar esos colores ese diseño gracias a la hora del día en que tomé la fotografía bien interesante colores hermosos aquí vemos el pasillo una vista a lo que sería al final del pasillo que vemos acá a la izquierda aquí tenemos un acertamiento que es la salida de emergencia o que daría lo que es el parking y aquí tenemos una de las lámparas originales de la casa y aquí tenemos otra vista de lo que sería hoy en día el área de recepción el ático las escaleras que suben al ático y al fondo del pasillo del ático este balconcito que da hacia la avenida para terminar la descripción de esta área lo que sería la sala de recepción que es lo que vemos aquí a la izquierda esta sala de reuniones tiene una puerta de madera que comunica con la zona de recepción es la que está aquí atrás bueno aquí la fotografía no se nota bien tiene tres ventanales con vidrio emplomado donde alguna vez estuvo ubicado en la oficina médica el doctor la vamos a ver ahora en la próxima la medida esta sala de reuniones tiene también otra puerta de madera que comunica con uno de los tres baños de la casa y aquí tenemos una vista hoy ¿verdad? de lo que es lo que fue el despacho el doctor aquí tenemos una fotografía esta fotografía es del año 34 es cerquita de cuando el fallece y lo que vamos a ver a continuación son algunas fotografías del árbol de Margarita luego del huracán San Felipe que la casa parece que sí sufrió algunos daños aunque no fueron mayores pero si ustedes pueden observar los árboles y los jardines pues el huracán los destrozó aquí tenemos otra vista de la parte sur oeste de la casa y aquí tenemos otra fotografía donde Margarita está sentada en uno de los árboles que cayó durante el huracán ¿cuál es la importancia de esta casa? la casa del doctor Ashford es importante no solo por su estilo y por considerarla patrimonio cultural sino que también esta propiedad está asociada con la vida productiva del doctor Bailey K. Ashford reconocido como uno de los personajes más importantes de la historia puertorriqueña desde 1914 hasta 1934 la propiedad sirvió como residencia permanente y consultorio médico Ashford realizó aportes significativos a las ciencias médicas e incluso contribuyó a la política pública de salud de la isla durante las primeras décadas del siglo XX y no puedo terminar la presentación sin presentarle alguna parte de la bibliografía que utilice para esta investigación y tengo que reconocer las aportaciones del doctor Norman Maldonado y del doctor José Figao que me ayudaron mucho en sus artículos que publicaron sobre la vida dentro de la profesión médica del doctor Ashford y hasta aquí la presentación muchas gracias muchísimas gracias Daniel por la presentación que acabas de realizar así que vamos a pasar a las preguntas y comentarios que tenemos como siempre vamos a dar unos minutitos a los que nos acompañan en Facebook para que puedan estar realizando las preguntas también mientras queremos avisarle que la próxima charla que tendremos en octubre será el jueves 12 de octubre y se titula un caribe atómico crónica de la muerte anunciada y estará a cargo de Rafael Acevedo desde hoy hasta diciembre estaremos realizando las charlas de manera virtual así que vamos a comenzar con las preguntas que tenemos pregunta Mario Daugón que por qué en la casa del doctor Ashford no se exhibe parte de su memorabilia bueno quizás te pueda contestar parte de la pregunta la mayoría de los objetos que podríamos decir los más importantes considero yo fueron donados a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de ciencias médicas y hay una gran cantidad de memorabilia en la biblioteca expuesta y algunas que están todavía catalogándose las interioridades de cómo trabaja la casa Ashford no las conozco lo que pasa es que lo que ustedes estuvieron viendo ahora cuando yo hice esa visita la estaban preparando no estoy seguro si es que hubo una nueva administración o estaban haciendo trabajos de remodelación en los espacios pero si usted la visita ahora nada que ver no la va a ver así o sea está bien equipada tiene su mobiliario para hacer conferencias etcétera Karen Rivera comenta siempre me conmueve escuchar nuevamente los increíbles méritos del doctor Ashford verdaderamente la gesta histórica y aportación que hizo por Puerto Rico no ha recibido el reconocimiento que merece gracias comenta la doctora Sandra Enríquez que si estuvo en algún momento en Utuado yo el doctor Ashford ah no si el doctor Ashford de hecho las primeras dos clínicas que él que él que él trabaja o que se se conciben una fue en Bayamón y la otra fue en Utuado de hecho dentro de del acervo documental que hay en la biblioteca hay unas hay un disco compacto de fotografías que tienen que ver con los tratamientos y los pacientes porque los pacientes los fotografían ¿verdad? para documentar estas enfermedades y cómo se viven las personas con estas enfermedades y hay muchas fotografías de ellos trabajando en Utuado como los nuestros íbaros los campesinos como lo mencioné en la charla iban llevando a los enfermos en la hamaca hay fotografías donde muchos pacientes hay una que ahora recuerdo que hay muchos pacientes al frente de la clínica y los doctores acompañando a los pacientes me imagino que estaban bien contentos porque los habían atendido o se habían curado pero sí bien comenta Karen Rivera que gran pena que se haya alterado el interior de la casa es penoso es inexcusable que no haya ninguna exhibición de objetos fotografías o memorabilia del doctor y su familia en la casa sí pero yo le quiero hacer una aclaración la casa la venden esto es una propiedad privada como la de nosotros y ahí va a decidir una familia quizás 30 40 años después de más tarde se adquiera trae tu fideicomiso y luego la adquiere el municipio de San Juan o sea cuando el municipio yo no estaba ahí cuando eso pasó pero presumo que cuando el municipio adquiere la casa la adquirió con lo que había o lo que quedaba de hecho se le va a hacer una restauración a la casa que por eso mencioné lo de los planos porque los planos que yo examino son los de la remodelación yo no vi los planos de cuando construyeron la casa y ahí es que yo me entero de las condiciones en las que estuvo en la casa cuando el municipio la adquiere y las mejoras que le tuvieron que hacer para rescatarla y preservarla para que nosotros la podamos ver hoy en día que hayan hecho contacto con la familia de Ashford luego de eso de verdad no lo conozco pero lo que sí yo conozco como trabajo en la escuela de medicina y ciencias médicas es que sí en varias ocasiones la familia ha donado lo que podríamos llamar inmemorable de ella para mí documentos históricos los han donado a la biblioteca ese aspecto de relación si ha habido algún acertamiento o comunicación con los familiares y la casa eso no lo conozco pregunta a Astacio Santiago si los parásitos descubiertos por Ashford es lo mismo que se conoce en inglés como hookworm sí eso mismo lo que pasa es que hay una hay varios perdónenme yo no soy médico a lo mejor me confundo en algún término pero hay varias especies y a la que él se refiere cuando hace el descubrimiento se está refiriendo a una de Europa pero eventualmente se va a descubrir que hay una sí que es de América pero no es la que Ashford descubre y ahí es que se hace la aclaración más tarde del descubrimiento de Ashford que lo que él vio no era lo que él vio en Europa y que sí vio algo parecido acá en Puerto Rico y de hecho ese descubrimiento que él hizo en ese momento va a pasar al conocimiento de médicos infectólogos en el sur de los Estados Unidos y se dice por ahí que algunos médicos pues se trataron de llevar el reconocimiento de la publicación de la gelación de la anemia con ese tipo de gusano muy bien pregunta Dilsia Torres si sabe cuál fue la familia que compró la casa ahora lo tenía en la presentación era de apellido Oliver pero Oliver era el segundo apellido no recuerdo lo tengo aquí en la presentación se lo digo ahora rapidito la familia de la casa me parece que fue unos 10 o 15 años después que el doctor muere ver si lo tengo por aquí si lo localizo vamos a ver si lo si lo si porque básicamente según lo verdad porque yo saco lo de la familia porque también examiné el el registro de la propiedad que ahí es donde yo sé cuando hay el cambio lo tengo por aquí déjenme coger un poquito más rápido aquí o sea se me está haciendo difícil conseguirlo pero lo lo podemos enviar después por ¿verdad? perdón lo podemos compartir después en Facebook tengo el nombre de la familia por ahí lo que pasa es que es una línea no lo encuentro ahora pero lo podemos probar después básicamente la casa la vivieron dos familias Axford y la que la compró luego de la familia que la compró va a pasar al municipio de San Juan muy bien la doctora Ramonita Vega felicitaciones por esta exposición el trasfondo de la casa sobre todo el vínculo con la vida familiar le añade otra perspectiva aunque sea para el rescate de una parte de su memoria ahí está complementada con la biblioteca en la con la colección en la biblioteca Conrado Asenjo una cosa que quería mencionar para el que le interese el tema de Axford la autobiografía está en inglés y está en español se hace una versión más adelante en los años 40 y se puede conseguir por internet la que está en español me parece que sí la que está en inglés no estoy seguro pero están ahí en la biblioteca y parte de información que les presenté en la conferencia también se desprende de esa autobiografía no pude entrar en todos los detalles de lo que él habla hay una parte donde él dice que él le comisiona hacer el diseño de la escuela de medicina tropical recuerden es lo que él dice lo que recogen la autobiografía y hay muchos datos interesantes de hecho hay otro que este no sé si lo han escuchado pero a lo mejor este nombre que les voy a mencionar ahora sí Águila Blanca cuando él está de luna de miel él viaja de Mayagüez para Ponce y en el camino lo interceptaron los que llamaban que eran unos bandidos que eran unos bandoleros cuando está este asunto del cambio de soberanía y el gobierno militar y ellos prácticamente fueron secuestrados él y la esposa y hay unos eventos que ocurren esa noche en la que ellos podríamos decir que salen del lío pero no se los voy a contar leerlo está en la autobiografía es bien interesante Muy bien pregunta Karen Rivera ¿dónde está la tumba del doctor Ashford y qué fue de sus descendientes? Pues si no me equivoco es en el cementerio militar que hay en Bayamón de hecho tenía una fotografía es que no la incluí la presentación tengo una fotografía que saqué de la biblioteca de la de la podríamos decir la lápida en mar pero usted el que ha ido al cementerio de los veteranos sabe que es bien diferente a los de Puerto Rico eso está bien organizado bien cuidado y no es como muchas de las tumbas antiguas que hay en Puerto Rico que tienen la lápida vertical lo que hay es como un rectángulo el mármol con el nombre de la persona cuando nace cuando murió obviamente Margarita y Gloria ya murieron y el otro hermano Marlon de los nietos hay uno de ellos que sale en un documental que tiene que ver con con la comisión de la anemia si no me equivoco no veo el doctor que me lo podría aclarar pero uno de los nietos es es entrevistado en ese documental y creo que él vive en San Juan todavía pero un documental que hicieron a finales de los 90 hay algunos descendientes que viven en Estados Unidos hay otros que viven en Inglaterra y algunas de las cartas por las que cuenta la casa que me facilitaron cuando yo estaba haciendo la investigación son de esos descendientes por ejemplo hay uno de los nietos que envió una carta con la con el árbol genealógico o sea que yo por lo menos si yo hubiera querido yo podía hasta trazar el árbol genealógico de Asford dos o tres generaciones hacia atrás hasta principios del siglo XIX por darles un ejemplo Añadiendo a esa información aquellos que tengan Facebook hay una página que se llama Billy Finlay Saldaña Bastanta Families from Puerto Rico ellos están emparentados con Ashford y si han colocado algunas fotos de él y el que tenga enlace cuenta en FamilySearch ahí va a encontrar el árbol genealógico de Ashford la persona que lleva ese grupo ya estuvo aquí en Puerto Rico hace par de años y ella sí que trajo todo y creo que estuvo hace como uno o dos meses aquí otra vez de vuelta pues sí eso o sea verdad yo me enfoqué en solamente una parte de lo que tenía que hacer con la casa pero cuando usted ve todas esas o sea usted puede ver prácticamente la vida y obra no solamente de Ashford sino de los hijos y de los nietos o sea recuerden que esta es una una familia que está en una posición social alta son cosas que la mayoría de los puertorriqueños en esa época en la vida harían vacaciones tomé un avión para ir tal sitio me fui a una de las islas del Caribe a pasar el verano hay fotografías de eso o sea usted lee el diario de Margarita cuando está estudiando en la universidad o sea eso es una joya o sea usted los sentimientos de ella hacia el padre como veía o sea el que quiera saber algo más profundo de la vida de este médico y sus familiares ir a ciencias médicas a la biblioteca pregunta la doctora Sandra Enrique si se puede visitar la casa yo entiendo que sí en el internet ellos tienen una página donde está el horario ahora no recuerdo exactamente qué días pero sí de hecho esa casa se presta también para actividades presentaciones de libros etcétera pero sí si llamas al teléfono te van a contestar y puedes sacar una cita para hacer una visita es así tengo verificando si hay otras preguntas felicidades de parte de la doctora Sandra Enrique que estuvo fabuloso la pregunta que iba a hacer ya la contestó que cuál otro uso se le da a la casa hoy en día es parte como comento es parte del municipio de San Juan el área de cultura se encuentra allí la oficina de cultura de hecho quisiera mencionar Hilda que verdad como ya les mencioné hay muchas cosas que se quedaron que no mencioné en la charla esa casa estuvo a punto de desaparecer o sea la trataron de demoler para hacer otro condominio otro hotel otro parking lo que usted se puede imaginar y la gente que vivía ahí se opuso y finalmente lograron que no lo hicieran pero si no no la tuviéramos hoy en día la década de los 90 por ahí si me equivoco pues no tenemos ninguna otra pregunta ni comentario como siempre Daniel muchísimas gracias por haber ofrecido esta charla nos vemos en el mes de noviembre nuevamente con una charla de la escuela Jefferson en Arecibo así que estaremos pendientes a esa charla que nos vas a brindar y a todos pues los esperamos el jueves 12 de octubre con la charla del Caribe Atómico muchísimas gracias Daniel gracias a Naina que fue nuestra intérprete de señas y a la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades que auspicia a todos los vemos si Dios quiere en dos semanas gracias Daniel gracias Daniel